Estamos en las acciones, hoy es 6 de septiembre, las acciones de la recocha al Barbie Ortiz. Shanti solo, aquí para estar el gol, solo, pinta el buen lugar. Así se me cae por el siluete, la excursión por el fuera del hogar. Seguimos en la recocha al Barbie Ortiz, este miércoles 6 de septiembre. Zapote dominando la bola. Bastante viento, un viento muy fuerte que favorece al equipo Zapote. El viento está ventiando hacia abajo, sale el arquero, deja que la bola pase. Y así se juega fútbol en Siloé, el sol todavía no se va, sale la cordillera occidental. Nosotros seguimos en estas acciones, en el marco de este partido de la recocha al Barbie Ortiz, hoy miércoles 6 de septiembre de 2013.